Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a probar una nueva arma, un arma súper bonita tío, mola mucho de aspecto, ¿vale? O sea, es increíble. La verdad es que mola un montón, pero tengo que deciros algo, esta arma va a ser muy mala, ¿vale? O sea, os digo porque está al nivel 14, es un arma nueva de nivel 14, ¿vale? Tiene 26 de daño y lanza cohetes con daño de área en ardiente, eso está bastante bien, pero por lo demás se va a ser muy complicado chicos, voy a intentarlo, ¿vale? ¿De qué arma? Mira, esta arma también la podríamos probar en el disparo de los bloques, a lo mejor es muy buena, no lo sé, pero vamos a jugar en todos contra todos y vamos a irnos al mapa de la piscina primero y luego vamos a ir a otros mapas. Me gusta mucho probar armas nuevas por su aspecto, porque me emociona tío, qué guay, madre mía, es un dinosaurio con la boca abierta y de hueso, ¿vale? O sea, solo por eso ya tiene una categoría muy grande, pero no sé yo cómo va a ser esto de bueno tío. Disparado, granadas, con fuego, no está mal, me mola mucho cómo dispara, pero tío, ya sabéis el daño que tiene. ¡Hola chaval, cómo carga de guapo! Joder, es que es espectacular, ¿sabéis lo que me da más coraje de todo? Que la gente que ha hecho este juego ha puesto estas armas nuevas, pero no le ponen daño tío, ponerle daño, que si no el arma no vale para nada tío. O mira, si no le vais a poner daño y la arma va a ser mala, regalad las armas por lo menos tío, regaladlas. O ponerla por, yo qué sé, por 20 diamantes, por 50 o por 50 monedas. No, no, en broma chicos, si las armas que ponen nuevas van a ser muy malas, ¿quién se las va a comprar? Ahora dirá la gente, Enrique, es para la gente que está empezando nueva y tiene menos nivel y el matchmaking les empareja con gente de menos nivel. Pues sí, 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 la verdad es que tenéis razón, puede ser, pero ojo, ojalá yo lo hiciera, o sea, probar estas armas en otra cuenta y viera si están guays o no, porque estaría guapo tío, la verdad. Es que me entran ganas de bajarme la cuenta, o sea, de tener otra cuenta con otro nivel más bajo y pillarme estas armas nuevas y probarlas a ver cómo revientan con la cuenta baja de nivel tío. ¿A qué hago eso? Estaría guapo, eh, o sea, me bajo otra vez el juego, borro los datos en otro dispositivo, por supuesto, me pongo en un nivel muy bajo y cuando me lo desbloqueen me gasto dinerito y pongo las armas estas nuevas de la nueva actualización y las probamos a ver cómo revientan, porque seguramente en bajo nivel, o cuando te las den, no sé cómo se desbloquean, la verdad, a lo mejor se desbloquean en el último nivel y lo que estoy diciendo es una tontería, no lo sé, pero me gustaría. Estaría guapo tío, hay igual, y os imagináis que revientan muchísimo estas armas, que cuando te las pones a ese nivel son como dios, chaval, pues sería guay tío. Hombre, lo que sí que tenemos que decir chicos es que las nuevas, mira, alguien me dijo por Facebook que las nuevas armas son malísimas todas, y sí, son malas, pero también es cierto chicos que si os fijáis bien son súper bonitas, eh, para mí son las más originales y más chulas, no sé si para vosotros también, me gustan un montón tío. Así que bueno, sí, son malas, pero ya sabéis que yo subo todo tío, ya sabéis que yo chicos subo todo lo que sale al canal, todo lo que sale en este juego, yo lo subo, de hecho estoy subiendo incluso los animales, ¿vale? O sea, que yo creo que nadie en la comunidad de este juego ha subido los animales, en plan un simple animal, ¿vale? Pues yo lo subo todo para que lo veáis todo en el canal, para quien le interese, ¿vale? Quien no le interese, pues no, evidentemente. Así que yo estoy mal, mal, estoy muy loco chicos, subo todo, todo lo que tenga que ver con este juego, lo subo al canal, así que hasta una tontería, ¿vale? Hay gente que sabe que esta arma no vale para nada y dice, pues no hago la review, no subo el arma. Bueno, pues yo sí tío, subo todas, me da igual que sean malas. Yo quiero ver su aspecto, quiero ver cómo dispara, mira, 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 o cómo carga el arma. Fijaos, abre la boca y se la cierra, chaval, está muy chulo la skin tío. Bueno, eso sí, perdemos todas las partidas fijo, ¿eh? Voy a perder tantos escudos con estas armas que vais a alucinar, ¿vale? Lo bueno que tengo yo es que me da exactamente igual perder escudos, o sea, perder escudos, perder partidas, no me importa nada, eso es lo bueno que tengo yo. Que otra gente no soporta perder o no quiere ver, no quiere perder en YouTube para, como diciendo, si pierdo en YouTube la gente me ve y van a pensar que soy un novato. Y pues a mí me da igual, chaval, o sea, yo juego, me divierto, subo las armas, si pierdo, pierdo, y me da igual que me vean 20.000 personas ahora mismo perdiendo, ¿vale? O sea, no sé si me entendéis, pero me importa bastante poco, la verdad. Y no sé, creo que por eso elegís mis vídeos, soy bastante distinto en ese aspecto, ¿vale? Así que bueno, vamos a jugar en la piscina por equipos, que nunca hago eso, tío, tengo curiosidad. Mira, hay un montón de gente jugando, atentos. ¡Hostia! ¿Han visto ese tío con el exoesqueleto ese de las pistolas? Exoesqueleto que nunca tengo, todavía, o sea, que me falta para tener, tío. Ojalá lo pudiera tener ya. Yo creo que la única forma de tenerlos es aceptando una de esas cuentas que me pasáis vosotros, en plan, para todas las armas. Seguro, tío, será la única forma de conseguirlo, porque anda que no vale caro, ¿sabes? Mamma mía. Tendré que haceros caso y pillaros alguna cuentecilla de esas y pasarme las armas, tío. Pero bueno, me da un poco de cosa, de pereza, no sé por qué. Vale, a ver, estamos por equipos, estoy lanzando granadas a este tío. Lo bueno que tiene esta arma, chicos, es que es ardiente y tiene daño de expansión. Hombre, igual, si la estoy probando ahora y hay gente que tiene poco nivel, igual sí que os interesa, chicos. A mí no me hagáis caso, porque tengo un nivel muy avanzado, ¿vale? Estoy en un máximo nivel. Entonces, para mí la arma no es buena, pero igual, para algunos de vosotros, si esta arma se desbloquea al 14, igual es buenísima para vuestro nivel. O sea, no os confiáis en mí, ¿vale? Porque las armas van por niveles, ¿vale, chicos? Así que imaginaos que en vuestro nivel es buenísima. Lo más seguro es que sea muy buena en vuestro nivel. En el mío no, tío. Ojalá yo tuviera otra cuenta, al nivel 14, para poder probar estas armas de esta actualización. Porque parece que esta nueva actualización, chicos, de Cavernícola, fuera una actualización antigua, que la han puesto ahora, en plan, era una actualización del nivel 14 y la han puesto ahora, yo qué sé, tío. Es muy extraño. Estoy disparando 50.000 bombas y ese chaval no se muere, o sea, esto ya es lo último, ¿sabéis? O sea, por cierto, ¿sabéis lo viciado que estoy al Fortnite? Que es una cosa, chaval, que me entra hasta la risa. Estoy muy, 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 muy viciado, ¿eh? Vale, a ver... Dale, me quedo sin munición, tío. Y me quedo sin munición, ¿sabéis? Venga, muérete ya, por favor. Me quedo sin munición. Venga, 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 muere, muere, muere. Y ni le doy, ¿sabéis? Es que no le estoy mirando. Ahí sí le he dado, chaval. Ahí sí le he dado. Matamos a este. Si se muere, si no se muere, no. Tiramos el guardián. Matamos a este por ahí. ¡Oh! Casi, casi, casi. Casi los mato. Vale, chicos, he cambiado de armas porque tenía la resurrección, o sea, porque tenía... No tenía munición, básicamente. Le he gastado toda disparando. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que estoy bastante viciado al Fortnite y cada vez se me da mejor... Bueno, chicos, estamos de vuelta. He hecho un pequeño corte. Hemos ganado la partida, o estoy reconectado con la partida. Yo no sé lo que está ocurriendo. Es que se me ha cortado el vídeo, ¿vale? Porque me habían llevado por teléfono y se me ha cortado. Pero bueno, vamos a seguir dándole cañita, ¿vale? No sé cuánto llevo. Vamos a jugar una partida más y lo dejamos. Vamos a irnos aquí, al palacio este. Celestial. ¿Cuánta gente hay jugando? Venga, va. Vamos a darle caña. Atentos. Hombre, pues lo que estaba diciendo, chicos. El arma, pues como todas las de esta actualización, son bonitas, pero son malas, ¿vale? O sea, son malas porque son para un nivel muy... No es que sean malas. Es que son para un nivel demasiado bajito, ¿vale? No sé si me explico, chicos. Son para un nivel bajo. Entonces es normal que a mí me maten con ella, ¿vale? Son para nivel 14, creo que ponía. Y eso es... Yo estoy al nivel 38, tenéis que tener en cuenta que es normal, tío. Por eso mata tan poco. Esta gente tiene armadura muy buena, ¿vale? Y por eso no mueren. ¿Entendéis a lo que me refiero, chicos? Pero bueno, va. Mira, unos subiendos ahí arriba. Ah, no. Bueno, pues yo intentaré. Yo intentaré. Yo simplemente, chicos, os traigo las... Que no me calizo bien. Os traigo las armas para que las veáis. Y si os gustan, os las compráis. Y si no, pues nada, ¿vale? De todas formas, no os guíéis por mí, ¿vale? Si a mí no me gusta, no es que sea mala. Es que es mi nivel, ¿vale? Si estoy a un nivel muy alto, no os aconsejo comprar las armas estas. Porque son de nivel bajo, ¿vale, chicos? Simplemente comprarlas si estáis comenzando en el juego. Y os aparecen, ¿vale? Si os aparecen nada más subir de nivel... Eso quiere decir que son de nivel 14, ¿no? O de otro nivel. Y ahí sí que pueden ser muy buenas. Ahí sí que yo creo que pueden llegar a reventar un montón, ¿vale? Creo yo. Así que, bueno, ya sabéis. O sea, es que... A mí me da coraje. A mí no me sirven de nada, chicos. Me matan enseguida, es lo malo. Ya lo estáis viendo, me están reventando. Y lo que estaba diciendo, a mí me da igual perder, ¿vale? O sea, delante de vosotros. Yo no... Yo soy así, tío. O sea, sale como sale la partida. Yo me estoy divirtiendo y estoy intentando buscar y probar las armas simplemente, ¿vale? El muñeco de nieve me está matando a mí, tío. ¿Habéis visto el muñeco de nieve? Me ha matado justo a mí, tío. Justo, ¿eh? Pero bueno. Ahora lo que estoy pensando es que cuando tenga que editar el vídeo va a ser complicado. Porque como me han llamado y he cortado la partida, ahora no voy a saber poner el audio al mismo tiempo que el vídeo, tío. Joder, me va a tirar ahí un año, tío. Madre mía. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que hay gente que me llama por teléfono, o sea, a mi amigo, por ejemplo, o algo así. Y no saben que estoy grabando a lo mejor, porque yo no se lo digo a ellos. Yo no les digo a todo el mundo, oye, que estoy grabando. Se lo digo a mi madre. Le digo, mamá, voy a grabar. Me dice, vale. Pero a mi amigo no se lo digo. Y él, pues no sabe que estaba grabando. Y me ha llamado ya como dos veces, tío. Y ¿sabéis lo que he hecho? Vais a flipar. Coge, me llama y me estropea el gameplay, ¿vale? Y no pasa nada. Le digo, estoy grabando. Vale. Estoy grabando otro vídeo y me vuelve a llamar el tío otra vez. Y cojo y ¿sabéis lo que he hecho? He ido a contactos y lo he bloqueado. Ala. Adiós. O sea, lo bloqueo, tío. O sea, lo bloqueo por un tiempo, evidentemente. O sea, hasta que grabe, claro. No lo voy a dejar bloqueado toda la vida. Pero lo bloqueo, tío, para que no me siga llamando. Joder. Es que si no, me estropea todos los gameplays. Que tengo que luego editar los vídeos, tío. A punta para. Y no me mola eso. Vale. Estamos ganando, ¿vale? Pero no hay que confiarse, chicos, porque si estáis dándoos cuenta, estamos ganando por muy poco. De hecho, nos están igualando ya, ¿vale? Vamos 21 a 22. Y no sé si ya vamos más. Mira este tío. Pobrecito. O esta chica. Es una de las dos. Chicos, chica. Creo que era una chica, ¿vale? Porque tenía el nombre también de chica, ¿no? Vale. A ver. Vamos 24 a 22. Quedan 50 segundos. Yo estoy con esta arma. O sea, es decir, no estoy ayudando nada a mi equipo. Y eso es lo malo, ¿vale? Que no estoy ayudando a mi equipo. Y pues no me mola eso. Pero bueno. Solo ayuda a mi equipo, chicos, cuando tengo la... ¿Cómo se dice? Cuando tengo la... Mira, está saltando todo el rato, tío. Pesadito es, tío. Mira, y encima ni siquiera... Ahí estamos. Ya te has terminado de saltar. Vale. Vámonos para allá. Lo que estaba diciendo es que solo ayuda a mi equipo, chicos, cuando tengo la resurrección. O sea, cuando tengo el guardián, ¿vale? Equipado. Ahí sí que los ayudo, porque los mato a la gente. ¿Veis? Ahí sí que ayudo. ¿Veis? ¿Veis? A esto me refería, ¿eh? O sea, ahí sí que ayuda a la gente, porque los mato, tío. Si no, no ayudaría a nadie, ¿eh? Sí, es súper complicado. Bueno, pues creo que ganamos la partida. Chicos, quedan 10 segundos y ya van por 32 muertes a 27. Por muy que se pongan invisibles y que salten en el suelo en plan así, ganamos la partida. Así que... Bueno, pues no sé qué deciros, chicos. El arma está guay si sois de un nivel bajito, ¿vale? Si sois de un nivel muy alto, olvidaos del arma. Es bastante bonita, pero olvidaros. Y además que dispara de una bala en una bala y eso es complicado, ¿vale? Pero bueno, vamos hacia atrás. Vamos a salir un poquito para atrás y nos despedimos del vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, que os haya servido para que veáis que en vuestro nivel, en el nivel más alto, no la compréis, ¿vale? No merece la pena, pero en un nivel como, por ejemplo, el 14... Aquí ponen nivel 14. Creo que se necesita nivel de combate 14, ¿no? Bueno, pues en nivel 14, muy seguramente sí será buenísima, ¿vale, chicos? Al igual que esta arma, que también la probaré. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!